Y bueno, gracias por estar en su programa Gaceta 25. Hoy en la entrevista tenemos a un abogado guerrerense acapulqueño de Puerto Marqués. Su padre lo conocí desde joven. Me da gusto tener al doctor Miguel Ángel Godínez Gómez. Muñoz. Muñoz, perdón. Gómez, mi papá. Ajá, sí, de verdad, de verdad. Muñoz, a quien pues realmente los hemos visto en la actividad. Él es exfiscal anticorrupción en la ONU. Y te saludo, querido doctor. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, pues realmente, como te digo, me pide tu papá, pero bueno. Lo importante pues es que hay afín de muchos años, ¿no? Sí, así es. Y tú, Miguel, sé que pues has andado dentro de lo que es el marco jurídico y todo. Tienes mucha experiencia, has estado en corporaciones importantes y eso es lo importante, ¿no? También has estado ayudando a migrantes en guerrerenses en Estados Unidos. Platícanos, ¿quién es Miguel Ángel Godínez? Gracias, querido amigo. Y bueno, un saludo a todo tu auditorio. Buenos días. Miguel Ángel es un joven y un hombre actualmente que se educó en escuelas públicas por parte del Estado. Soy hijo de un líder, Pedro Godínez. Sin embargo, también a mi madre, que con gran esfuerzo nos sacó adelante. Y termino la licenciatura en la de Ciencias Sociales. Y se me da la oportunidad de incorporarme en aquel tiempo a la Policía Judicial Federal, pero fue muy poco ya el tema y nos tocó estar en la Agencia Federal de Investigaciones. Pero también fue un paso un poquito rápido porque me jalaron desde Francia a la Interpol. Desde Lyon, Francia, me jalan a la Interpol, donde estuve cuatro años. Tenemos una destacada labor, reconocida en diferentes países por los golpes certeros, sobre todo en temas de corrupción. Lo que me valió en su momento para ser llamado por las Naciones Unidas a formar parte de la primer fiscalía en la historia del mundo, en las Naciones Unidas, en Centroamérica. No quiero, hay que poner en silencio los teléfonos. Entonces, a partir de ahí, en esta fiscalía, lo que hicimos, lo que trabajamos, dio resultado histórico en Guatemala, en Centroamérica, que por cuestiones del sigilo de investigación y por seguridad personal, no puedo estar, hacer mención de lo que te digo. Sin embargo, me da la experiencia para poder, ¿cómo te dijera?, formar parte del trabajo que se viene realizando en temas de seguridad y justicia, no solo en Guerrero, sino en el país. Y algo que pasó de ser un problema humanitario a temas de seguridad nacional fue el tema de la migración. Porque en todo el mundo se están manejando o se están llevando a cabo migraciones masivas de personas. No solamente es el tema de México. Por lo cual, nuestro presidente de la República hoy mostró un liderazgo mundial en las Naciones Unidas al referirse al tema y llamarle la atención a las organizaciones poderosas y que no han demostrado el motivo por el cual están, la ayuda. Porque han trabajado y han ayudado en diferentes sectores, pero la ayuda que debieron haber mostrado o dado en su momento, eso creo que el presidente lo recalcó puntualmente y debemos aplaudirle ese tema, porque puso a México en un liderazgo mundial. Pues sí, ya sabemos de tu trabajo que has tenido. Fíjate que las fiscalías en Guerrero, en el país, son uno de los más talones de Aquiles de los gobiernos. Vemos a veces que por una cosa u otra, a veces los fijales salen bien, a veces salen mal realmente. Y el tiempo a ti, pues, tienes la oportunidad de tener una responsabilidad en Guerrero, si no mal recuerdo, en 2014, aquí en Guerrero, donde participas. Donde participas también mostrando tus actitudes. Y bueno, yo creo que estuviste un año, ¿no?, en la fiscalía, si no recuerdo. Participaste y uno se te dio la oportunidad. Que, por cierto, ahí hay un cambio de imagen, ¿no?, cuando tú llevas de Procuración de Justicia, pasa la fiscalía, si no mal recuerdo, ¿verdad? Es correcto. Había una sinergia de trabajo, en la cual, en el año 2014, recordemos lo que ocurrió esa noche del 26 y 27 de septiembre, desencadenó una serie de movimientos políticos en los que se removió al que en ese momento era procurador. Era Iñaki, fue compañero en PGR. La Constitución, bueno, y la ley reglamentaria, marcaba que él pasaba de procurador a fiscal. Así es. Sin embargo, al momento que presentan la renuncia, no se dio el cambio. Por lo que el Congreso del Estado emite por primera vez en la historia una convocatoria a la sociedad en general para que se elija un fiscal, ¿sí? Entonces, participamos. En ese momento yo no conocía a nadie de la política. Yo venía de la ONU, precisamente, de la fiscalía que te comento. Y ahí fue en donde... Con Rogelio... Rogelio... Estaba Rogelio Ortega, de la verdad, sí, así es. Que quedó por unos seis meses, un año creo, si no me acuerdo. No recuerdo exactamente, sí, pero sí. Y me convocan, participo y quedamos dentro de la fiscalía. Y bueno, quiero compartirte que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Me tocó realizar desde el logo, las direcciones, las unidades administrativas, el cambio total de imagen que había de una Procuraduría de Justicia a una Fiscalía General de Justicia de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal, que era lo que estaba aterrizando. Nos tocó implementarlo. Sentamos las bases de combate a la corrupción. Bajamos en más de un 50% los homicidios en Acapulco, considerada en ese momento la segunda ciudad más violenta del mundo. Erradicamos el secuestro en Acapulco, constituimos como tal una unidad de antisecuestro que sigue operando y sigue siendo eficiente en el Estado. Y además, pues, aprovecho para saludar a todos los compañeros que traen la camisa puesta y rinden con honor un trabajo digno a la institución, porque hay mucha gente valiosa en la Fiscalía. Sí, y tú llegaste cuando la Fiscalía estaba... Uy, hombre, había secuestro de homicidios, era un caos. Cuando se empezó, pues, fue cuando... No había policía municipal en Acapulco. O sea, no, no era... Sí, sí, sí. Muy difícil. Muy difícil el contexto. Tú sabrás, las carreteras totalmente bloqueadas. No había turismo, no había... O sea, era... De verdad, había un caos. Hicimos lo mejor posible. Y, bueno, quiero que sepas que con el objeto de transparentar, porque, de acuerdo a mi experiencia, que ya te digo, son más de 20 años, y nos ha tocado ir a detener presidentes, gobernadores, jueces, de todo. Entonces, sabe uno que hay que hacer bien las cosas. Entonces, ¿cómo transparentamos nuestro trabajo? A través de embajadas. Acompáñenme a las embajadas, ¿sí? Para que vean el trabajo. Cero corrupción. En ese momento era la opción que teníamos. Hoy tenemos un gobierno que es de cuarta transformación y hay un lema muy claro, no robar, no traicionar, ¿sí? Entonces, basándonos en esos principios, créeme lo que se siente uno con todo el respaldo para echarle para adelante aquí en Guerrero, pero en aquel contexto, en ese tiempo, acudí a las embajadas para que me acompañaran en mi trabajo. ¿Cómo lo desarrollábamos? Sí. Este trabajo que realizamos dentro de la Fiscalía General del Estado valió el reconocimiento de las Naciones Unidas. Porque al dejar todavía la Fiscalía, a mí me invitan a seguir trabajando aquí en el combate, en establecer algunos diagnósticos de combate a la corrupción en el Estado de Guerrero. Sí. Pero fíjate que también es importante escuchar, coordinarse con los diferentes agentes del Ministerio Público, porque muchas veces, digo, en aquellos años que decían, no, Ministerio Público, significa corrupción, significa que realmente tendría que ser obligatorio un cambio generalizado de mentalidad de los servidores públicos en esa representación. ¿Qué tanto se hizo para que estuvieran mejor profesionalizadas las agencias del Ministerio Público? Mira, se inició y actualmente sé que se ha dado continuidad a la capacitación. ¿Con las nuevas reformas? Con el nuevo sistema de justicia penal. Tuvo que readaptarse, tuvo que volver a estudiar el Ministerio Público, y no solo el Ministerio Público, los peritos, la policía ministerial, los abogados en general, tuvimos que hacer. Fue una reforma que no se había realizado en casi 400 años. Nuestro sistema de justicia era de una manera... Bueno, el cambio, lo decimos comúnmente a la sociedad en general, los juicios orales. La oralidad. Pero la oralidad es uno de los tantos principios... ¿En un año que tuviste? Sí, no, hicimos una revolución en un año. ¿En un año? Sí, sí, sí. Y todas esas teorías que se tuvieron que meter, ¿no? Sí, es correcto. Pero por eso te digo, porque no fue un trabajo de Miguel Ángel nada más, o sea, fue un trabajo de todos los trabajadores de la Fiscalía. Y por eso, porque conozco y siento el sentir de la Fiscalía como tal, y sigo en contacto con la mayoría, con gran parte de trabajadores de la Fiscalía, sé que se necesita homologar sueldos, como a nivel nacional. No por ser un Estado del Sur vamos a seguir teniendo una política criminal de años, que decimos en el argot jurídico que la costumbre se hace ley. No, tenemos que homologar, tenemos que trabajar, porque tan justo es el que procura justicia aquí en el Sur como el que la procura en el Norte. Entonces, traemos dentro de todo el trabajo, las propuestas y puntos que traemos, el de la homologación de sueldos. Así es. Para todos los trabajadores de la Fiscalía. Digo, ahorita al parecer están pendientes el área administrativa de que se les dé un bono. No sé, todavía hasta ayer estuve pendiente y están pendientes de la aplicación de un bono que está por ejercerse. Ahora, en la actualidad el trabajo, porque de ahí llega Javier Olea, si no mal recuerdo, sales tú, llega Jorge Suriel, Barilla de los Santos, sigue el trabajo, vemos la digitalización total de esas oficinas, la verdad, en los equipos que se adquirieron. Es un trabajo que realmente, pues, se ve en cuanto tú llegas a una agencia de ministerio público, porque sí, digo, hay que reconocer. Sí, el desarrollo. El desarrollo fue un plan que se tiene que hacer un proyecto, ¿no? Sí, de acuerdo, sí, sí. Ahora, qué bueno, tú vuelves a aspirar a este cargo realmente por tu experiencia durante un año, hiciste, pues, recibiste la Fiscalía, le das un gran avance, y ahorita dices, pues, vamos a ver en qué podemos ayudar más para que la Fiscalía en Guerrero sea otra y vuelva también a retomar ya para cerrar los trabajos que tanto se necesita, porque la gente a veces, déjame decirte, que haya más movilidad en esas agencias, porque sí, a veces demoran demasiado, ya la gente no tiene, no tiene, este, confianza, pero, pues, hay que volver a que la gente retome esa confianza para poder denunciar cualquier hecho. Sí, es correcto. Y yo creo que tú lo vas a, lo vas a hacer, Miguel, esperemos, te registraste el, ¿qué día te registraste? La semana pasada, el jueves pasado, el 18. El 18, ahorita me están reportando, hay 21 registrados, 21, en esa ocasión de la antena nada más, ¿verdad? No, 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 lo que pasa es que todos los que se registran mandan 10, los mejores perfiles después de que hace un análisis, el Congreso los manda, y a la gobernadora y la gobernadora regresó una terna al Congreso. Pero en aquella ocasión también fueron más de 15. Sí, en aquella ocasión nos inscribimos, creo que 25. 25, la primera vez, sí. Pues ya, creo que mañana termina este, este registro hasta el 25. Sí. Y, ¿qué esperas, querido Miguel? Espero, y tengo la esperanza, de que a Guerrero le va a ir bien, de estar al frente de la Fiscalía, y, bueno, aterrizar todos esos proyectos, toda esa ayuda que tenemos para poder, como tú bien lo dijiste hace un momento, la digitalización, el uso de la tecnología. Sí, sí, no, claro. Pero social es eso. Claro, el acercamiento, ¿sí? Dentro de todo lo que tenemos, el acercamiento a la sociedad, ¿sí? Debe ser una Fiscalía transparente y cercana a la sociedad. Fíjate que la Fiscalía, los chavos que están en comunicación, son excelentes, ¿eh? Sí, sí, sí. Todos los tienes aquí, cómo denunciar. Sí, sí, sí. Cómo saber los antecedentes, ¿no? Penales, todo. Sí, sí. Y ojalá no se venga abajo todos esos trabajos que se han hecho. No, no creo, al contrario, yo creo que tiene que dársele seguimiento a ese tema. Ese es seguimiento, o sea, ahora sí recordarás que yo presenté esa aplicación. O sea, yo la dejé, no la utilizó Javier Olea y la retoma Suriel. Sí, Javier Olea venía por su business. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Pero lo retoma Suriel y ya hay que darle continuidad. Todo lo que sea tecnología hay que aplicarlo. No, fíjate que sí, abogado que no está actualizado, la verdad, con todo respeto, ¿qué caso tiene? Sí, sí. Vamos a esperar, pues, lo que mande ya la gobernadora. Mañana es el último día de los registros. Esperemos que todo salga bien. Y, pues, ya en enero, no en diciembre, creo que el día... No, que ya en dos semanas. Ya tiene que saberse, ¿verdad? Sí, así es. Ya nada más pasarían tres. Y de esos tres, ya en dos semanas... En dos semanas, me están nombrando. No, 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 no. No, Miguel, yo creo que, Miguel, pues, hay que tener esa seguridad. Yo te he visto, te he visto caminando por el centro. No, sí. Este, tú andas normal después de que dejaste el cargo. Es que... No te fuiste desde Guerrero, mano. No, es que sabemos lo que tenemos que hacer. O sea, te digo, vengo a dirigir la fiscalía, no administrar justicia. Vengo a dirigir. Y hay un caos, no solo en Guerrero, ¿eh? En diferentes estados. No podemos tener una policía ministerial haciendo retenes o labores de prevención. Es investigadora. Debemos prepararla como una policía científica. Claro. Que investigue, que persiga y cuadre todos los tipos penales para poder mandarlos al otro eje, que es el de la sanción. Es cierto. Pero si no cuadramos, si no tenemos esta policía científica y de investigación como tal, difícilmente vamos a poder combatir la impunidad. Por eso, la capacitación, sé que hay certificación, sé que se sigue capacitando al personal. Eso lo veo muy bien. Y pues ya estando dentro, veremos en qué podemos seguir impulsando todo lo que se ha venido haciendo. ¿Vas a tener un proyecto más al futuro? Sí, sí, claro, claro, claro. Ahorita vas a tener la participación del gobierno federal, pues para la capacitación, ¿no? Ah, no, pero ya está, o sea, ya está, el gobierno federal, ya lo hemos platicado, porque pues yo trabajo mucho con algunas cuestiones desde mi área, y ahorita con la propuesta hablé, toqué la puerta con diferentes fiscalías de Estados Unidos, toqué la puerta con el gobierno federal en los foros que se realizaron de la gobernadora, a quien por cierto mandamos un fuerte, un caluroso saludo. Estos foros que se realizaron públicamente, el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, manifestó que va a haber la infraestructura para poder trabajar en Guerrero, y el gobierno de Estados Unidos también, a través de diferentes fiscalías, públicamente dijo que contamos con todo el apoyo para el tema de la capacitación en Guerrero, pero esto nos catapulta a capacitar a todas las fiscalías del país, poniendo a Guerrero como un referente. Pues ojalá también, ya Guerrero también deje de ser, deje de ser también noticia nacional, hermano, porque si no es una es otra, realmente hay muchas situaciones. Es un plan de trabajo que trae nuestro presidente de la República de pacificación, porque recordarás en cada entrevista o conferencia que he tenido la oportunidad, la estrategia de combate no es correcta, no podemos aplicar la misma estrategia en el norte que en el sur. La manera de operar del crimen organizado es muy diferente en el norte, en el sur, en el centro, en los litorales, en la montaña, etc. Entonces, creo que el tema de pacificación y encuadrando cuatro ejes muy principales sobre la política criminal, que son la prevención, la investigación, la sanción y la reinserción, teniendo un orden dentro de todo el caos, vamos a poder dar resultado a la sociedad. Pues está bien, te manda saludos, Manuel Alcaraz, mucho éxito, licenciado Miguel Ángel Godínez, mejor perfil para la Fiscalía de nuestro querido Estado de Guerrero, dice que no haya dedazo, dice por aquí Alcaraz también, que sea el pueblo quien lo decida, te manda saludos, Vázquez, Tebid, dice mi respeto y admiración para usted, licenciado Godínez, Yohaina de Sarmiento, el mejor capacitado para la Fiscalía, Rubén Velázquez, un buen trabajo y una excelente trayectoria laboral, a base de principios, moral, y dice que lo avalan, y Zahili, dice excelente, está capacitado, sensibilizado, dice la mejor opción para la Fiscalía, Araceli Uribe, el doctor Ángel Godínez, Miguel Ángel tiene toda la preparación, y la experiencia, no cabe duda, dice Araceli Uribe, que es el mejor perfil, Cuevas Alex, tienes todo mi apoyo, dice doctor Godínez, Marvy Barrera, la mejor propuesta para ocupar el cargo, Jerzaín Godínez, saludos, auditorio, José Julio, saludos, querido Jerzaín, Alma Domínguez, dice su experiencia profesional, calidez humana, son cualidades que lo distinguen, y, pues bueno, son demasiados, primero Dios, dice así será, el nuevo fiscal, Miguel Ángel Godínez, Cuauhtémolo Vato, Sotelo, excelente trayectoria, Angélica Godínez, te manda saludos, Artemio Bautista, sin duda alguna, la mejor opción, es el doctor Miguel Ángel Godínez, grupo MBM, bravo doctor Godínez, por buen plan de trabajo, sigamos adelante, excelente propuesta, Fernando Ayala, excelente y muy buenas propuestas, el doctor Miguel Ángel Godínez, dice Cueva Alex, reúne todo el perfil, y bueno, son más, mira, mira, este, te la vamos a hacer llegar por WhatsApp, mejor, no, mandales un saludo, a la gente que está saludando, oye, pues, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias, gracias, por la confianza, y por, seguir, la, la transmisión, porque, bueno, si, se ha unido mucha gente al proyecto, estoy sorprendido, y estoy muy agradecido con, con la vida, y con cada uno de ustedes que están en este proyecto, porque, bueno, es un proyecto de, de Guerrero, para todos y de todos, más que de Miguel Ángel Godínez, es, para nuestro pueblo, vamos a hacer historia, ya la hicimos una vez, y vamos a volverla a hacer, pues, ojalá, la suerte, te acompañe, doctor, y esperemos, para, eh, la próxima semana, ya, ver la terna, este, los tres, principales nombres, de quienes, podrían, ser el fiscal, y bueno, algo que desees, agregar, fiscal, eh, nada, eh, bueno, voto de confianza, para que podamos estar al frente de la fiscalía, ok, mucho éxito, gracias, doctor, ya sabes que aquí, es tu casa, gracias, cuando, sea, necesario, estés o no estés, como quiera, pues, ya sabes, gracias, este medio informativo, es abierto, y bueno, eh, Rafa, ya nos vamos, ya nos vamos, nos estamos viendo, el viernes, Dios me dio, tenemos otra entrevista interesante, muy importante, usted, pues, no se despegue, porque si el viernes, nos vamos, a sintonizar de nuevo, pásenla bien, que tenga usted un excelente día, y cuídese mucho, nos vemos.